Hola a toda la comunidad de la terapéutica natural Araltel, hoy como siempre estamos en esta Salud Conciencia, un podcast que se ha creado desde el afán de que ustedes comiencen a saber un poco más cómo funciona su cuerpo, qué hay dentro de la terapéutica natural y sobre todo aprender a tener más calidad de vida. Hoy estoy aquí con María Isabel Aristizabal, ya todos la conocen, estamos encantados con sus tips por YouTube y por las principales redes, nos ha enseñado muchas cosas y hoy viene a hablarnos de un tema que mucha gente no lo piensa cuando está pensando en mejorar su piel y es la nutrición y los alimentos como influyen en la piel. Doctora María Isabel, ¿cómo está usted? Hola doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast Salud Conciencia. Bueno pues la piel como ustedes saben es y como lo dice María Isabel en sus tips, es un reflejo, nos demuestra cómo estamos, incluso los médicos muchas veces mirando la piel de un paciente podemos saber su estado de salud incluso sin ni siquiera llegarlo a examinar, sabemos que el color, la pigmentación, la cantidad de pelo o de señales nos muestran que el paciente está enfermo o está bien. María Isabel, de tanto tiempo experimentando, porque yo creo que ha sido un proceso de experimentación con la comida, ¿qué es lo que más ha notado en su piel, en su propia piel? Sí, pues como tú dices ha sido un proceso de autoexperimentación, o sea realmente lo que siempre le digo a la gente es yo no puedo más que compartir mi propia experiencia, porque pues más allá de eso ha sido lo que yo misma he ido descubriendo en este camino y ha sido un proceso pues de algunos años, pues como de pronto ya algunas personas han visto a través de las redes sociales y lo hemos comentado también en otros espacios como este del podcast que pues bueno hace unos años, más o menos unos 10, 12 años yo sí tenía digamos que muchos, o no muchos, pero algunos problemas comunes de la piel pues como acné, manchas, lo que pues normalmente uno de mujer quiere eliminar rápidamente y la tendencia mucho es a bueno qué crema, qué dermatólogo, qué hago, qué me aplico, cuánta plata gasto, porque además pues en general son tratamientos muy costosos, sí, y bueno pues desligado pues como a este tema de la piel también una cosa metabólica, o sea también del deseo de mejorar mi salud y mi digestión y de tener una mayor armonía con los animales y todo este proceso, entonces empecé a meterme en todo el tema de la alimentación vegetariana que fue lo que poco a poco me trajo hasta este momento en el que pues ya como que entiendo muy bien o mucho mejor mi alimentación y me guío mucho más por eso para entender mi salud, entonces digamos que ese ha sido como el recorrido que me ha traído hasta acá y que poco a poco me fue enseñando en este tema de la piel que realmente pues todo empieza de adentro hacia afuera y que eso es lo que va reflejando pues un mayor brillo en la piel, una mayor suavidad y pues que va eliminando muchas causas que después se ven reflejadas en la piel. Sí, claro, está claro y ustedes saben y como lo hemos visto durante todo este mes, la piel se afecta con muchísimas cosas, toxinas, lo que comemos, incluso hasta a veces lo que pensamos, la piel es increíblemente un reflejo de todo eso. Nuestro afán como terapéutica natural es darles a conocer ustedes esos tips que pueden mejorar la piel porque no se trata de solamente un producto, se trata de mejorar la calidad de vida y que el producto nuestro sea ese complemento perfecto. ¿Qué alimentación podemos recomendarle a todas esas mujeres que yo sé que son la gran mayoría mujeres, los hombres todavía nos falta meternos un poquito más en el chip de cuidarnos, pero ¿qué les podemos dar en primera entrada? Un consejo fácil de hacer en casa que les permita comenzar a cuidarse su piel desde la alimentación. Pues yo diría que número uno, pues el tema de la fibra, que es súper importante que empecemos a consumir más alimentos que tengan un contenido mayor de fibra, que permitan que el intestino esté o el estómago esté pues como en un funcionamiento más regular, que haya una mayor eliminación de toxinas como lo mencionas tú. Entonces, pues la fibra viene en mil maneras, en el supermercado nos la muestran en mil maneras, pero la mejor fibra es la que viene sin empaque. Sí, la natural, la que se consigue. La que se consigue en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales, en los granos y en las semillas. Todos estos grupos de alimentos, pues que son perfectamente y fácilmente incluibles, pues que se pueden incluir en nuestra alimentación, son los que al final ayudan a que tengamos una digestión pues mucho más natural y mucho más eficiente, más fácil y que al final eso es lo que permite la eliminación de toxinas también, pues digamos que principalmente porque no hay mucha claridad o no nos han explicado y no lo hemos entendido así, cuando hablamos de salud, la relación que hay precisamente entre la buena digestión o la salud del estómago y la salud de la piel, que eso es algo que también me gustaría que nos explicaras un poco porque yo desde mis palabras lo explico así, pero desde la parte médica digamos que tiene mucho más sustento, lo he leído también en libros y he visto pues con estas evidencias científicas que hay muchas, siempre es importante decirle a la gente que pueden investigar sobre todas estas evidencias que hay de la relación entre la salud del estómago y una buena digestión y la salud de la piel. Sí, claro, hay tantísimas evidencias y hoy en día tenemos el término de la microbiota o de la flora bacteriana que muchas veces lo hemos hablado y que hace parte de una buena alimentación, si tengo buena alimentación pues voy a tener buena flora y si tengo buena flora bacteriana pues todo se me mejora, la piel, incluido la piel. ¿Qué tan importante es el agua en ese proceso de la piel? Muy importante. ¿Qué importancia tiene el agua en la piel? Muy, muy importante, al final somos agua y la piel empieza a hidratarse y se libera de mantener como arrugada o de tener esa escamosidad precisamente porque tiene hidratación, entonces todo el tema del agua y los líquidos es muy importante, sabemos que a la gente a veces no le gusta tomar agua, se le dificulta, pero hay formas de tomar agua, pues podemos incluir algunas frutas o algunas plantas para hacerlas más digeribles. Sí, que eso está en el canal de YouTube. Eso está en el canal de YouTube, hemos preparado cosas como estas para al usar al tips o bueno pues también las sopas tienen agua, los jugos tienen agua y otras cosas que preparamos o que tomamos durante el día ya en preparación como tal tienen agua, pero tú también sabes que si al tomar el agua, tal cual, ¿no? Naturalmente el agua. Naturalmente el agua, sí, tal cual. Y obviamente una buena agua, ¿no? Siempre es importante que sea un agua que sea pura, que sea potable, hoy en día hay muchas aguas y es preferible muchas veces invertirle a un agua que sea, que sepamos de dónde viene, manantiales naturales, muchas veces cuando de pronto hay tantas marcas en el mercado. Doctora, ¿qué tenemos? ¿Una pregunta? Al celular. Ah, al celular. ¿Qué pueden? A matar la celular. Ah, perdón. Un error de comunicación aquí entre... Ah, listo, perfecto. Voy a mirar aquí las preguntas, ahora ya las vamos a hacer, terminamos el tema y por favor nos pueden ir escribiendo pues las preguntas que quieran acerca del tema. La piel, muchas mujeres quieren tenerla por belleza, es lógico. La piel es el espejo que muestra y que es parte de esa belleza adquirida. ¿Qué podemos hablar de la belleza femenina con los alimentos? Porque los hombres muchas veces, la piel de los hombres es muy diferente, es más gruesa, no se nos nota muchas veces y muchas veces ni le paramos cuenta de eso. ¿Qué tiene que ver la alimentación con la belleza? Esa es la pregunta que yo sé que muchas quieren escuchar aquí en este programa. Claro, no, pues como hemos hablado, todo empieza desde adentro hacia afuera y cuando uno empieza a hacer cambios en la alimentación es que se da cuenta que el cuerpo puede cambiar muy rápido. Y también es importante resaltar que, bueno, como dices tú, especialmente las mujeres, los hombres también tienen, digamos que ya ahora en esta sociedad contemporánea, mucha presión para tener una perfección y para tener una piel perfecta y un cuerpo perfecto y todo esto. Y yo considero que también es sano pues quererse como uno es, o sea, uno tiene imperfecciones, o sea, hay manchitas que son de nacimiento, hay cicatrices, hay cosas que son naturales del ser humano y que no es necesario tampoco angustiarse por eso, o sea, es normal y es natural. Y lo más sano sería no obsesionarse con eso tampoco, ¿no? Con los años y con la perseverancia y con el entender un poco más su cuerpo y su metabolismo, sí que vemos muchísimos cambios y por ahí hay un dicho cliché, que es cliché, pero al mismo tiempo es muy sabio y es decir que la mejor comparación que uno puede hacer es la que uno tiene a uno mismo, comparese con usted mismo en lugar de compararse con otros porque pues es siempre esa mejor versión de mí mismo de una manera muy consciente y muy sana porque también lo que, el mensaje que queremos entregar es que no se trata de tener una vida saludable de la noche a la mañana, esto es algo que lleva un proceso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en este tema de la alimentación es importante empezar a darse cuenta que los alimentos tienen mucha azúcar, hay muchas harinas refinadas, hay muchas bebidas azucaradas, entonces empezar por esas cosas e incluir cambios poco a poco en esa alimentación, deje de comer tantas bebidas, de tomar tantas bebidas azucaradas por un tiempo y vaya viendo cómo le va, observe, luego trate de dejar alguna otra cosa, luego intente hacer otro cambio y poco a poco va viendo cómo el cuerpo se va adaptando y cómo uno también se va adaptando a esos cambios, dónde puedo encontrar lo que me gusta comer, no tiene que ser más costoso tampoco, que eso es algo que también la gente… Muchas veces piensan que tienen que invertir mucho. Sí, o que tienen que ser, sí, que tienen que ser muy costoso y que comer más saludable o comer menos carne, por ejemplo, es más costoso y la realidad es que no, o sea, como hablábamos ahora, no hay nada más barato que lo que viene sin empaque, ¿sí? Y de pronto hay una tendencia a complejizar ese tema de la alimentación, a comprar empaquetados… Y lo visual, ¿no? Lo visual siempre… Y lo visual y sí, tantas cosas que ya el mercado empieza a identificar que la gente está buscando y a ofrecer para que tengamos eso y lo podamos adquirir y de la tierra podemos obtener todo. Todos los minerales que queremos… Todos los minerales que queremos están ahí, toda la fibra que necesitamos para estimular esos movimientos intestinales están ahí, todas las vitaminas, todas las proteínas, todo lo que necesitamos está ahí, no tiene empaque y puede salir mucho más económico que una alimentación llena de azúcar y llena de harinas. Entonces, el poco a poco y el paso a paso también es la mejor recomendación que yo puedo dar. Bueno, aquí Yasmín Cabrera a través de Facebook nos pregunta que si hay un horario para tomar agua. Pues yo no sé si a la gente le ha pasado que cuando se levanta y se toma un vaso de agua es la mejor sensación del universo, porque es como que hace un barrido por dentro, que es como cada célula del cuerpo recibe ese vaso de agua que uno se toma. Si no lo han hecho, hagan el intento porque es una sensación increíble. Entonces, pues al primer momento de levantarse en la mañana es un muy buen momento para que el cuerpo haga así, como ese barrido de toxinas y ya luego, pues durante el día, yo diría que la mañana, pero tú me corriges, la mañana es mejor. Y en la noche, y en la tarde y la noche, pues tiene el problema de que muy probablemente tenga que levantarse en la noche a entrar al baño. Entonces, es más como por prevención y buen aseo del sueño, no tomar por la tarde y noche porque si no va a tener que levantarse. Entonces, en ese caso, sí, el mejor horario es la mañana, hidratarse muy bien, comenzar el día hidratado es una manera muy saludable de comenzar el día y eso lo va a agradecer la piel. Bueno, de las verduras que hay o que tenemos en nuestra huerta colombiana, ¿cuál podría ser la que más beneficios trae desde el punto de vista antioxidantes, nutrientes? ¿Cuál es la que de pronto nos podría dar una buena opción para que la gente lo sepa? Pues yo diría que las verduras son todas. 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 O sea, sí, también es que a los colombianos, o los colombianos estamos muy acostumbrados a la ensalada, lechuga, tomate y cebolla, y se acabó la ensalada. Y estamos en un país absolutamente privilegiado con un montón de pisos térmicos para cultivar un montón de verduras, realmente podemos cultivar todo el año. Entonces, es un lugar en el que hay mucha variedad, biodiversidad total y podemos encontrar muchísimos, muchísimos alimentos, todos con variedades diferentes. Entonces, la mejor verduras son todas. Y tratar de mezclar para las ensaladas, siempre muchos colores, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, algunos nutrientes se asimilan mejor, el cuerpo los absorbe mejor en presencia de otros, entonces esto de comer un solo color, pues es muy rico, pero también es más rico comer muchos colores. Y visualmente también impacta mucho que sea de colorines, eso al cerebro le gusta mucho. Exacto, al cerebro le gusta mucho y es muy delicioso. Las hojas verdes, todas las hojas verdes, acelgas, coles, porque bueno, estamos acostumbrados a comer lechuga, pero poco pensamos en las acelgas para las ensaladas, por ejemplo, y son deliciosas. Las espinacas, los repollos morado y verde, los rábanos, los zucchinis, y todo esto se consigue en las plazas de mercado, no es necesariamente más costoso. Exacto, la zanahoria, la cantidad de tubérculos que tenemos, que yo sé que esto ya pasa pues a otro grupo, que no es necesariamente verdura, pero también para resaltar toda esa variedad de tubérculos que tenemos en nuestra zona andina, papas, yucas, cubios de todos los colores y un montón de auyama, la auyama es buenísima para la piel, la remolacha es muy buena para la piel, entonces yo diría que tratar de diversificar. Y eso también evita que uno se aburra todos los días comiendo la misma ensalada de todas las veces, entonces sí, eso es muy importante. Sí, de pronto a la gente le parece muy aburrido comerse la ensalada así, pero entonces uno le puede echar semillitas, le puede echar aguacate, le puede echar, bueno, pasas, por ejemplo, si el tema es que, uy, no, muy simple y quiero como algo dulce que igual no haga tanto daño, las pasas, por ejemplo, quedan muy bien en la ensalada, es tratar de jugar con la creatividad y de encontrarse uno mismo, los gustos a uno mismo, porque uno, por eso digo que el tiempo es necesario, porque no de un día para otro uno encuentra eso, eso toma tiempo, toma paciencia, toma voluntad, la gente muchas veces dice, bueno, dame un tip ya, o sea, cuál es esa mascarilla, cuál es ese alimento, y yo digo, no, es que no hay nada maravilloso que de un día para otro cambie la piel. No, y los seres humanos muchas veces pretendemos que nos tomemos algo, comamos una semana bien y ya estemos la siguiente semana perfectos, no, esto es un proceso, la piel para mancharse, para que salgan en granitos, para todo, pues requiere un tiempo y ese tiempo también muchas veces hay que pensarlo en años, entonces no podemos revertir algo que fue un acúmulo de años. En cuanto a Araltel y todo lo que es Araltel y toda la experiencia que ha tenido el doctor Aristizábal, sabemos que hay unos productos que son para esa piel y que han actuado sobre esa piel, vamos a hacer la dinámica de que vamos a hablar de cada uno de ellos y comencemos, ¿cuál es el que más le gusta de esos tres? A mí me encanta el Moustine. ¿Y por qué le gusta el Moustine? Siento que me ayuda a limpiar mucho de adentro hacia afuera, o sea, para mí es increíble, si yo hago algunos días en los que quiero, no sé, o que llega uno de vacaciones o de Navidad y ha comido demasiado y se siente como pesado esa sensación y que quiere empezarse uno a sentir más liviano y que el cuerpo como que va más rápido y que el metabolismo se activa, para mí el Moustine. ¿No? Porque específicamente sí es lo que hace, ¿no? El Moustine, pues lo hemos hablado algunas veces, pero para los que lo han podido experimentar, pues el Moustine, lo que dice María Isabel es cierto, comienza con un proceso de limpieza interna porque interactúa con la flora bacteriana, con la microbiota, tras eso mejora los flujos hormonales, entonces se va a sentir uno mejor porque disminuye el cortisol, va a estabilizar la insulina y al estabilizar la insulina es donde actúa con las manchas de la cara, aunque ustedes no crean, la insulina tiene que ver mucho con las manchas en la cara, entonces ahí es donde es la primera indicación del Moustine, pero también tiene esas indicaciones de que, acuérdense que las plantas tienen muchos elementos y por eso muchas veces puede ayudar a quitar las manchas, pero también puede ayudar a que sienta uno con muchísima energía por la estabilización hormonal. Y tiene muchas antioxidantes. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces Moustine ya saben que es el que más le gusta. A mí personalmente me gusta mucho el trioni, porque el trioni es un inmunomodulador y yo pienso que la gran mayoría de enfermedades y lo hemos hablado con el doctor Aristizabal, pues tiene un componente autoinmune, inclusive el acné que tanto molesta a nuestros adolescentes. El acné es una enfermedad que inflama la cara, se llena de grasa, la grasa se infecta y la respuesta inmunológica es muy importante ahí. Por eso el doctor Aristizabal lo comenzó a dar en el acné y a través de esa regulación inmunológica no hay tanta infección del poro y se disminuye el acné. Entonces por esa parte tenemos esos dos, tanto regulación inmunológica como regulación hormonal. O sea, tenemos ya un kit importante. Bueno, respecto al Moustine Doc, mucha gente nos dice, bueno, y eso cómo se unta, cómo me lo pongo en la piel. Y entonces ya después cuando les decimos que se toma, se quedan un poco perplejos porque no entienden cómo es que algo que se van a tomar va a tener un efecto en la piel. Explícanos un poco sobre eso. Bueno, en la cara tenemos una sustancia que se llama melanina. La melanina es la que nos hace más blanquitos o más morenitos. Tiene la capacidad de producir pigmento y ese pigmento es el que solemos ver en nuestra cara. Como es una sustancia, y acuérdense que en nuestro cuerpo siempre hay alguien que manda a alguien, bueno, en el cuerpo y en la vida, siempre hay alguien que está controlando ese alguien, pues a la melanina la controlan otras hormonas como la insulina. La insulina es la que se sube y se baja con los azúcares. Entonces cuando tenemos un problema en la insulina, que no necesariamente tenemos que ser diabéticos, porque muchas veces cuando hablamos de insulina uno se mete directamente a la diabetes, cuando la insulina está funcionando mal porque consumimos muchos azúcares refinados, muchos carbohidratos, pues la melanina comienza a funcionar mal y produce las manchas. Las más típicas de esto son las que ocurren en los pliegues, aquí sobre el cuello, sobre aquí sobre los pleguecitos de aquí y de aquí, los del codo, los de las manos que se comienzan a manchar, eso se llama acantosis, nigricans, y es uno de los signos primarios de la resistencia a la insulina. Pero hay muchas veces que también las manchitas de la cara se relacionan con problemas de resistencia a la insulina y ahí es donde el maostín es un muy buen regulador hormonal que hace que esa melanina o ese pigmento natural de nuestra piel comience a bajar su cantidad de pigmento. Entonces es una manera natural de poder controlar a través de adentro lo que se ve afuera. Excelente, eso quiere decir que también podría apoyar la baja de peso para disminuir el peso. Sí, en eso estamos, ya hemos intentado comenzar a hacer el seguimiento porque sí podría ser una muy buena opción, incluso de la planta originaria se han hecho muchos estudios acerca del papel del sobrepeso. Entonces puede ser una función, porque recuerden que hay mucha gente que tiene sobrepeso que tiene la cara manchadita. Entonces sería, ayudaría a controlar el metabolismo desde la piel, a la piel, pero también a otras partes del cuerpo. Entonces yo personalmente en mi consulta se lo estoy mandando a personas con sobrepeso y me ha ido muy, muy bien. Ok, y hablemos de otro tipo de afecciones en la piel, como la psoriasis, esto que también está muy relacionado al sistema inmunológico, al sistema inmunológico, las alergias y demás. Todo lo que son alergias, tanto respiratorias, que son las más comunes hoy, como las alimentarias, pues son alergias que están ligadas a una respuesta exagerada de las defensas. Entonces, si yo me como una piña y soy alérgico a la piña, no es que la piña me esté causando el brote, es mi propio sistema inmunológico haciendo un ataque a esos componentes de la piña y que eso crea una respuesta inflamatoria sistémica, por eso es el brote, por eso es la rasquiña. Entonces, si yo logro modular desde lo natural la respuesta inmunológica, que eso de manera artificial lo hacen los antihistamínicos, que ustedes ya los conocen, y yo creo que los que son alérgicos ya los conocen de arriba a abajo porque lo toman todo el día, pues lo que hacemos es regular esa respuesta inmunológica, pues muy probablemente va a mejorar. Eso no quiere decir que si usted es alérgico a la piña, mañana comase una piña y después siga con el trioni. No se trata de eso. Se trata que hay que consumir el trioni si es una alergia que usted desconoce. Mucha gente dice, oiga, es que yo salgo al frío y me brota. Entonces uno dice, ¿y qué es el frío? Entonces ahí entra una disyuntiva que como el frío me produce. En este caso, el trioni es muy buen regulador inmunológico y en el caso de la psoriasis, que no conocemos por qué es, porque desgraciadamente la psoriasis no conocemos su causa, pero sí se sabe que tiene un componente inmunológico, pues también hemos visto casos notorios y el doctor Arisizabala ha documentado casos espectaculares con el trioni en lo que es la psoriasis, que es una enfermedad que sí, no solamente por lo que hace en la piel, sino por lo que le hace la autoestima de la persona. La hace sentir súper mal, entonces con esto no solamente ayudamos a que le pase, sino que también a que aumente su autoestima y que se sienta bien con el mundo. Y puede ser muy dolorosa, ¿no? Entiendo que... Cuando llega a las articulaciones puede producir la artritis psoriásica, que es un dolor articular. ¿Cuánto tiempo más o menos tomar el Lamevix para este tipo de patología, Doc? Todas las patologías inmunológicas tratadas con trioni es un tratamiento largo, incluso el doctor Arisizabala muchas veces dice que es hasta el año de tratamiento, porque imagínense en cuánto tiempo duró esa persona para llegar a ser una enfermedad autoinmune. Fueron muchos años de exposición continua a diferentes cosas, entonces en un año, muchas veces decimos un año, pero hay gente que ve la mejoría, como en el último estudio que hicimos, que veíamos que había gente que al mes ya estaba mejor, pero sí recomendamos tomar el producto por lo menos un año, lo que se recomienda para poder ver resultados realmente tangibles. Ok. Bueno, ¿y el pomarroso que lo tenemos por acá? Pomarroso es, si hablamos de las hormonas con el maostín, el pomarroso es el rey de las hormonas, porque ayuda a controlar o a regular esas hormonas desde arriba, desde nuestra regulación del sistema nervioso en el hipotálamo, ayuda a regular no solamente la tiroides, sino que otras hormonas que controlan nuestro cuerpo. Entonces en el caso de acné, que son pacientes que están con esas mareas de testosterona y de estrógenos, que por eso están como están, que se brotan muchísimo por eso, pues el pomarroso lo que hace es controlar esa marea hormonal y lo sumamos al trioni para controlar el nivel de infección. Y el pomarroso tiene estudios muy interesantes sobre el estafilococo aureus, que es el que infecta el poro en el acné. Entonces también tiene su efecto antibiótico. Recuerden que como les digo, las plantas aquí hablamos mucho, pues que tienen muchas cosas. Una planta puede tener 20 metabolitos haciendo el efecto. Claro. Entonces muchas veces ayudan una cosa y también van ayudando a otra. Sí, y que ahí es en donde va la especificidad en la investigación, ¿no? De la investigación. Porque pues una planta puede tener su raíz, su tallo, sus hojas, sus flores y… Y cada una tiene una acción diferente. Una acción diferente, tal cual. Entonces diríamos que el combo para el acné serían estos dos. Serían el trioni y el pomarroso. El trioni y el pomarroso. Perfecto. Y el maostin, pues ya con las indicaciones que hemos hablado. Aquí ya nos preguntan, Luz Miriam pregunta, el maostin y el trioni, ¿se pueden tomar simultáneamente? Sí, no tiene ningún problema. Nosotros recomendamos siempre, cuando comiencen el tratamiento, comiencen los separados. Y a medida de que vayan evolucionando, pues lo pueden hacer. Los productos generalmente no tienen ninguna contraindicación en tomarlos juntos, pues porque los metabolitos, como le digo, sin una planta y muchos, pues no van a tener problema. Entonces yo no le vería ningún problema de que lo pudiera tomar conjunto. Recuerden la línea nacional, 018970970. Ahí estamos siempre pendientes, hay un equipo a su disposición. Recuerden que el viernes tenemos el envío de respuestas, de todas las respuestas a sus preguntas y a las que no alcancemos a contestar hoy. Y finalmente, María Isabel, un consejo para todos los que nos ven hoy en día. Un tip más allá de todos los tips que nos ha regalado diariamente. Bueno, un tip más allá de todos los tips, que vean los Araltips. Que vean los Araltips, porque ahí tenemos muchas recetas que todas están relacionadas con esto. Realmente el enfoque que le ponemos a los Araltips es que la gente pueda, paso a paso y desde lo muy básico, ir transformando su alimentación. Por eso, si ustedes se fijan, no son recetas complejas. Vamos, digamos que desde el principio, entonces, cuáles son los aceites que se pueden usar, las bases que reemplazarían los lácteos en algunas recetas. Bueno, todo el tema de la fibra también lo pueden encontrar ahí, para que desde lo básico puedan ir, digamos, como escalando, para ir transformando poco a poco su alimentación. Como les decíamos, nuestro objetivo es que la gente pueda encontrar, que todos ustedes puedan encontrar alternativas en su cocina. Y que, bueno, pues es que está en nuestras manos poder transformar nuestra salud. Y todo lo que estamos haciendo en el contenido que transmitimos a través de Araltel para ustedes es con ese enfoque, que puedan ustedes hacerse dueños de su propia salud. Que conozcan su cuerpo, que conozcan su metabolismo, que conozcan su enfermedad, si es el caso. Y que con la terapéutica vayan poco a poco, pues, haciéndose dueños de su salud y transformando su vida. Porque al final eso es lo que podemos decir, que brindamos a las personas calidad de vida. Entonces, no, ese es el tip. Que se vayan para el canal de YouTube y vean todos los artes. No, hay muchísimas cosas en el canal de YouTube. Hace poco, según lo que nos contaban, ya estamos en más de mil suscriptores. Es muy bueno, quiere decir que nos ven mucho. Y recuerden que también, y eso es importante, mucha gente que apenas nos escucha hablar tanto de verduras dice ¡Ay, pero yo no quiero ser vegano! ¿No? Y una vez como que se pone. No es nuestra intención volvernos veganos. Yo soy omnívoro y la doctora es vegana. Y eso no significa que yo quiera ser vegano o que ella quiera ser omnívora. Pero sí, lo claro está, que es que la alimentación tiene que basarse en su gran mayoría en verde. Y eso es una realidad. Una realidad a palo. Y no nos crean, verifiquenlo. Que lo busquen en todas las noticias de carácter científico. Y notarán que una dieta que tenga un buen porcentaje verde siempre va a ser benéfica para la salud. Sí, sí, tal cual. Si le gustan los carbohidratos, igual acompáñelo de una gran ensalada. Así por lo menos le está dando al cuerpo esa fibra que necesita para sacar lo que no necesita. Entonces, bueno, no. No, adelante, adelante sigan. Recuerden que es un paso, es un cambio. Y poco a poco podemos cambiar la alimentación y la salud de la gente. Así que recuerden seguirnos en redes sociales, estamos siempre pendientes. 018-970-970, consultas, arroba araltel.com. Y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.